Con puntualidad inició el acto de posesión del nuevo Consejo Municipal para el periodo 2019-2023, programado para las 15 horas del martes 14 de mayo. Como secretario ad hoc, fue designado el abogado Daniel Maldonado. Contando con la resolución de acreditación de las nuevas autoridades, se instaló la sesión que constó de 10 puntos. Al existir el cuoro reglamentario y en aplicación a lo que dispone el artículo 317 del COTAF, declaro constituido el Consejo Cantonal de Girón para el periodo 2019-2023. Con antelación, el alcalde José Miguel Huixca había presentado la terna para elegir al secretario o secretaria municipal. Abogada María Andrea Pesantes Bustamante, el abogado Jorge Daniel Maldonado Ávila, el abogado Steve Wilson Mogrovejo Mosquera. El concejal Javier Panamá mocionó el nombre de la exsecretaria municipal y excandidata a concejala María Andrea Pesantes. Permitirme mocionar para la secretaria general para conformar este equipo de trabajo municipal del Cantón Girón a la abogada María Andrea Pesantes. Al no haber otra moción. Por unanimidad de voto de los señores miembros del Consejo Cantonal presentes, la abogada María Andrea Pesantes Bustamante es designada como secretaria del Consejo Cantonal de Girón. Con las observaciones y pedidos que se hizo de parte de todos los señores concejales en las reuniones de trabajo previa que se tuvieron en los últimos días, mi voto a favor de la señora abogada María Andrea Pesantes Bustamante. Claras vesículas, indicaciones llanadas, previas, conversación obtenida con usted. Y esperando que se tome en cuenta de todas las observaciones que se ha pedido. La elección del vicealcalde fue confusa y cuestionada. Hubo una sola moción aceptada que la propuso el concejal Fausto Ávila y apoyada por su similar Mauricio Cajamarca. Yo propongo que la vicealcaldesa sea la ingeniera Mari Brito. Así es que yo apoyo y respondo la moción del licenciado Ávila. La otra moción en favor del concejal Javier Panamá la planteó el alcalde y no contó con apoyo de ningún concejal. Ya en la etapa de elección, la concejal Mari Brito, en lugar de votar, se excusó de la candidatura y en ese instante apoyó la moción por el concejal Panamá. Yo emociono al compañero Javier Panamá. En adelante los votos de los concejales Delgado, Panamá y del alcalde sumaron cuatro y se posesionó a Javier Panamá como vicealcalde. Ya lo dijo la compañera Mari Brito. No es en este caso, si es vicealcalde o es concejal, que el trabajo que se va a desempeñar es el compromiso ante la ciudadanía, en la responsabilidad ante el Cantón Girón, más no si es vicealcalde o es concejal. Cada concejal intervino expresando el agradecimiento por la elección e insinuando su compromiso con la ciudadanía. Por su parte, el alcalde se refirió a su gestión cumplida durante los cinco años y su propósito para los próximos cuatro, e hizo un llamado a toda la comunidad jironense. Compañeros concejales, empleados, obreros, técnicos, hombres, mujeres, niños, jóvenes, políticos, instituciones acantonadas aquí en nuestra querida tierra, medios de comunicación, hablemos siempre con la verdad, no queremos calumnias, ni mentiras, ni noticias incompletas, seamos de estos seres humanos de construcción del Girón próspero, respetuoso y humano que se encamina a los 200 años de ser cantón.